La solución que tomó el IFETEL el pasado viernes en declarar a Televisa y a los empresas de carlos se tienen como preponderantes. ¿Esto qué afecta? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el impacto en el país? Bueno, la intención de crear el IFETEL y dar esas facultades era precisamente para que tomara ese tipo de decisiones. Yo en lo personal me dio gusto que se haya tomado la decisión por parte de uno de los órganos que recién creamos porque eso nos permite saber que vamos en serio con el tema del fin a los monopolios y con el tema de generar la competencia en el país. Creo que va a ser muy importante que haya mayor competencia para mejorar todos los servicios. Y bueno, creo que fue una buena decisión y esperamos que así como funcionó este órgano que creamos, pues funcione en todos los demás. ¿Qué espera usted de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones? Que regule bien. Yo que ya te declaré preponderante, pues se tienes que dividir, cómo se tienen que dividir, cuándo, cuidar mucho, que no se dé la simulación como sucede en algunos otros países y que realmente el espíritu de la reforma constitucional, pues se refleje en la ley secundaria. Muchas gracias.